Hola mi gente, muy buenas tardes, que tal, espero que estén muy bien, aquí su amigo, su reportero Mario Guevara Feliz lunes, espero que estén pasando una semana bendecida, que tengan una semana bendecida mejor dicho y pues quiero comentarles en lo que se empiezan a conectar que ya estamos aquí en el restaurante Carmen Kitchen, la casa de Mimis, de Chimis, esto es en la ciudad de North Cross, este restaurante que nos ha abierto las puertas para ayudar a Handy Handy es un jovencito dominicano que, como ustedes recordarán, le tuvo un accidente terrible en su país perdió tres de sus extremidades, y pues este restaurante nos ha abierto las puertas desde que él llegó y ahora está teniendo una actividad especial, voy a entrar para que vean ya quería invitarlos para que se den cita aquí en la ciudad de Tucker para que puedan venir y apoyar a Handy, a Handy aquí está, mira hola Handy, bien Handy, Laurita, hola, hola, ¿cómo están? un placer, bien, gracias, me alegro, gracias por venir a comer el restaurante conocer a Handy, apoyar esta causa y mira que sabrosa hola, ¿cómo estás? hola, seguramente la conocen, una carita conocida, ella es parte del Mundo Hispánico hola, ¿qué tal? y ahora está aquí apoyando a Carmen y todo este movimiento tan bonito bueno, yo digo movimiento bonito y enseño la comida, por eso estamos como estamos, mira con esta gran barriga, pero mira que rico se ve esto ay, Dios hola, señora Carmen, ¿cómo ha estado? yo le quiero dar las gracias públicamente por usted tan generosa que ha sido desde el día que Handy llegó, usted me lo recibió aquí y usted y su restaurante me le dieron un banquete señor Carmen, de todo corazón, gracias por apoyarlo y cuénteme ahora cómo está el asunto, qué es lo que hay que ofrecerle a nuestra comunidad ¿cómo está? qué lindo gesto, de verdad Miren qué lindo, cuando se habla de empresarios, mucha gente, lo normal es que el empresario genere dinero y crea que todo. Qué bonito es que cuando ellos lo logran, no se olviden del que está abajo y le ayuden y digan hoy, un día yo estuve así mal, ahora es otro, lo voy a ayudar. Qué bonito, eso es lindo destacar. Y aquí estamos en el restaurante de Doña Carmen, en la ciudad de Tucker, en la Bridge Road, North Cross, no es Tucker todavía, ¿verdad? Sí, Ciudad de North Cross, bueno, para hacerse las fáciles, Jimmy Carter Boulevard y la Bridge Road, esto es muy cerquita donde está el Talpa, muy cerquita donde está, ¿se acuerdan de esta discoteca chueca que la policía se roba hace poquito que le cajimos ahí? Ah, pues ahí mismo está cerquita el negocio, así es que vénganse al restaurante de Doña Carmen, cooperen, compren lo que tengan que comprar, que al final de cuentas todo lo recolectado va a ser para Handy. Es un evento muy especial. Y bueno, el restaurante tiene espacio, así es que el que quiera comer aquí, mira, espacio no se preocupen, que aquí hay espacio de sobra. Vean, ya estamos con Handy, bebidas igual. Y Doña Carmen, ¿usted tiene cafecito sabroso? Ah, yo le voy a encargar un cafecito, Doña Carmen. Con lechita, por favor. Sí, porque, mire, el café dominicano me fascina, y yo no me voy a ir sin un buen café dominicano. Gracias. Y aquí está, hola, ¿cómo está? Bueno, mire, muchísimas gracias por apoyar a Handy. A la orden siempre. Estamos aquí a la orden para apoyar a todos. Qué lindo saber de que las personas, cuando ya tienen su negocio, no se olvidan de que hay otros en una situación mal, y que dicen presente por ayudar. Y desde el primer día, este restaurante recibió a Handy, le dio un banquete, y no solo eso, ahora planearon esta actividad. Mire, tenemos 600 personas conectadas, ojalá que puedan venir al restaurante de Doña Carmen, aquí en la ciudad de Norcross, y que vengan y apoyemos, compren lo que llenen comida. Mire, no cocinen, no cocinen, compremos la comidita hoy para cenar. Hola, Laura. A la que venga, que más consuma, yo voy a encargar a este, la mante, mandí. Yo soy tóxica. Qué buena cosa, ¿no? Ah, bueno. A la que venga, que nos apoye más. Yo, yo, yo estoy cansado de la gente tóxica. Ah, pues ya está, por eso mismo. Decía que muchos tenemos tú y yo de esos tóxicos. Ah, mire, 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 mire qué sabroso esto, eh. No, hombre, este es un banquete. ¿Y a cuánto va a valer el plato, Doña Carmen? Le vamos a dar una carne, la parte de la coquete, un ensalado, un pote de agua, un plato de sol, por 15 dólares. 15 dolaritos, oigan bien, 15 dolaritos el plato completo, hasta con la bebida, pero que conste, eso es para bendecir a Handy. Handy es el jovencito dominicano. Qué lindo que vino a Atlanta y la comunidad está apoyando, eso es lindo, qué lindo. Vénganse aquí al restaurante Doña Carmen, justamente en la Jimmy Carter y Bridge Road. Esto es en la ciudad de North Cross, Georgia. Vengan y apoyemos a Handy. Hasta pronto, mi gente. Dios los bendiga.